Mi papá es demasiado joven, entonces como que para mí... Mira, ¿sabes qué? Si yo puedo estar con un mayor sería con el señor Andrés. Si yo puedo estar con un mayor sería con el señor Andrés. Luego de esta polémica confesión de Viviana Salame, al hablar del papá de su amiga Luciana Gushmer, fuimos en búsqueda de la influencer y se sorprenderán con su respuesta. Era un chistecito, era un humor, era humor, chicos. Como que no lo tomó bien, como que no fue de su agrado, porque dijo que si te encontrara algo te haría y que prácticamente te dores muchachita. La agarro y le digo así, oye muchachita, ¿qué crees que seas en mi casa? La agarro y la llevo a la entrada. Es mayor que tú, ¿sabes? No me importa, es una muchachita. No, Luciana está dando más contenido, Luciana me ama. Yo le pregunté igual después del show, le dije, ¿será que lo que dije fue inapropiado? Obviamente sí fue un poco inapropiado porque la gente lo puede tomar como sea. Fue un comentario así para dar contenido nada más, pero no creí que se iba a ser tan grande. Me arrepiento de lo que dije, solo fue una bromita. O sea, no harías ninguna broma más como esa. No, ya no, ya no, no quiero que me pinten así, no quiero dañar ningún matrimonio. Imagínate, la cosa es nuestra baby. Ay no, Dios mío, yo estoy feliz con mi enamorado. ¿Cuánto tiempo tiene relación mi baby? Ya dos años, sí, hasta mi enamorado se rió. Bueno, ¿y cómo puedes manejar el tema del humor negro, este tipo de comentarios? Sabemos que hay gente que le gusta, pero hay gente que tal vez no le gusta, ¿no? En Luciana tal vez le molesta un poco esto. Claro, o sea, hay gente que le molestó mucho y yo lo entiendo porque hay gente que lo coge con humor y hay gente que no. Por eso tengo que cuidar lo que digo y pensar dos veces antes de hablar. Vemos una baby siempre ella misma, ¿no? ¿Eres tal cual o estás dentro de una persona? No, soy tal cual, así, sin pelos en la lengua. A veces, como digo, a veces me arrepiento las cosas que digo porque para mí es un humor, pero puede que le haga daño a alguien. Pero ya la verdad, ¿te gusta o no a Andrés Gushmer? No me gusta el señor Gushmer, otra vez con todo respeto, señor Gushmer. Solo fue una broma, obviamente no vamos a omitir que Andrés Gushmer es bello. ¿Jamás estarías con el papá de una amiga tuya? Nunca, 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 por aquí se me pasaría, nunca, nunca. Los detractores que dicen, no, ese comentario, nuestra baby, un poco desubicado. Sí, yo entiendo, sí, es verdad, o sea, sí puede ser un poco desubicado. Obviamente en ese momento entre amigos yo dije, bueno, es un comentario con humor.